Mi nombre es Susana Morales Rúa, vengo de Colombia, nuestra comunidad religiosa se llama Hija de la Sagrada Familia, hace aproximadamente conocí a Maru y a su esposo, a sus hijos, y desde entonces nos hemos unido a su apostolado. Nuestra comunidad tiene por espiritualidad la esclavitud mariana, y hacemos en nuestra profesión religiosa un cuarto voto, que se llama esclavitud mariana. Uno de nuestros patronos es San Luis María Grignón de Monfort, y bueno, en esta tarde, un ratito nada más tengo diez minutos, voy a compartirles acerca del tratado de la verdadera devoción. Acompáñenme por favor a rezar. Dios te salve María. Yo voy a decir todo por la Inmaculada y ustedes dicen nada sin ella. ¿Todo por la Inmaculada? Amén. San Luis María Grignón de Monfort, en el numeral 63 del Tratado de la Verdadera Devoción, dice estas palabras. Dirigiéndose él con una súplica a nuestro Señor Jesús, como de queja, de desahogo, le dice, me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad, de que la mayor parte de los cristianos, aún los más instruidos, ignoran la necesaria unión que existe entre ti y tu madre. Tu Señor está siempre con María, y María está siempre contigo, y no puede existir sin ti. De lo contrario, dejaría de ser lo que es. María es de tal manera transformada en ti por la gracia, que ella ya no vive ni es nada. Sólo tú, Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y los santos. Ah, si se conociera la gloria y el amor que recibe de esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de lo que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti, que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego. Más aún, sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. Entonces, quise elegir este pasaje de San Luis María, porque pienso que como cristianos somos cobardes. Ante el reto de anunciar a Nuestra Señora y de enseñarle al mundo entero que tenemos una madre y que esta mujer es por gracia lo que Cristo es por naturaleza. Muchas veces nos acobardamos al hablar de Nuestra Señora, creyendo que al aumentar el culto a ella vamos a disminuir el culto a Jesucristo. Y es una gran mentira, es una mentira diabólica creer así. Y de hecho, Satanás pone todo esto para que ella no sea más conocida. Ustedes, nosotros, que tenemos como parte de nuestro apostolado anunciar a María, el conocerla a ella por medio del tratado de la verdadera devoción, debemos ser fieles a esa devoción. No una devoción solamente exterior, donde hay palabras, donde se habla lindo de ella, donde se puede explicar muchas cosas de ella y nunca terminaríamos de explicar su belleza. Eso es poco para Nuestra Señora, porque ya los santos han hablado muchísimo y también siguen hablando nuestros santos padres, los papas, acerca de ella. Y habrán siempre sabios que hablen de ella, pero nosotros debemos dedicarnos a amarla. Conocer a María es para nosotros un reto, pero no un conocimiento intelectual. Tiene que ser un conocimiento del corazón. Acercarnos a la intimidad con Nuestra Señora. Saber de que ella se va a manifestar, así como lo hizo en Cana. Ahorita, la pareja de esposos que nos hablaban, nos explicaban sobre este milagro. Yo añadiría lo que ellos nos han dicho. Nadie avisó a Nuestra Señora. ¿Y cuánto hizo? ¿Cuánto más hará María por aquellos que le piden? Es una manifestación de su misericordiosa intercesión. Dice San Alselmo y San Bernardo, que Dios se reservó para el trono de la justicia y para Nuestra Señora el trono de la misericordia, para nunca negarnos nada a nosotros. Todo lo que Dios tiene por omnipotente, lo tiene María también por gracia. De hecho, San Luis María en el tratado dice, todas las cosas en la tierra están sometidas a Nuestra Señora, incluso el mismo Dios. Porque así lo quiso Él. En su misericordia lo quiso, en su omnipotencia le dio a ella esa gracia para beneficio nuestro. Entonces, yo les invito realmente a que el vivir el apostolado de leer el tratado de la verdadera devoción, no se nos convierta en una rutina. Que usemos el conocimiento de Nuestra Señora para amarla y dedicarnos a ver realmente las grandezas que ella hace en nuestra vida. Porque solemos ir a la oración y encomendarle muchas intenciones. Necesito esto, me está pasando esto, aquello. Pero pocas veces nos detenemos a ver su acción. Pocas veces nos detenemos a mirar cómo ella fue más allá de lo que le pedíamos. Las delicadezas de la Virgen son extremas. Pero pocas veces las notamos porque es poca la espiritualidad nuestra. Debemos dedicarnos realmente a mirar para agradecerle. Porque quien le agradece mucho a María, le ama mucho a ella. Es un hijo verdaderamente humilde. Monseñor Fulton Sheen es un obispo que, si no estoy mal, creo que está en causa para ser beatificado. Tiene un libro hermosísimo que se llama El primer amor del mundo. Este libro se lo dedica a la Virgen. Y en ese libro él explica y dice que la última voluntad de Cristo y nuestra herencia en la cruz fue habernos la dejado por madre. Y que nosotros, el día de su juicio, le daremos cuenta a Jesús del cuidado que tuvimos con Nuestra Señora. Entonces, a ella debemos confiarnos. Dice el mismo evangelista, y el discípulo se la llevó a su casa. Se la llevó a vivir con Él. Así debemos también nosotros vivir con Nuestra Señora. Todos los días dedicarnos realmente a amarla. Y quien ama a María es coherente en su vida. Porque no podemos nosotros ser apóstoles de los últimos tiempos y nuestra vida ser contraria a lo que realmente predicamos o queremos alcanzar. Y para ser coherentes, sencillamente, debemos estar con Nuestra Señora. Pero ser fieles a ella. Ser fieles a nuestra consagración. Vivir realmente una vida de abandono a la Santísima Virgen María. Entonces, hay que ser valientes. Hay que ser verdaderos hijos de María. Y ser verdaderos hijos de ella. Es vivir coherentemente con el Evangelio. Y ella nos ayuda. Siempre digo que Juan fue capaz de estar al pie de la cruz. Solo Él. No tanto porque era el más santito de los apóstoles, sino porque estaba con ella. Todos tuvieron miedo si era normal. Todos estaban llenos de espantos y era normal. Él también temblaba. Estoy segura que temblaba de pánico por lo que vio. Pero corrió a ella. Porque sabía que solo no podía sostenerse al pie de la cruz. Entonces, nosotros debemos saber eso. Podemos salir de nuestros pecados, sí. Podemos ser capaces de renunciar a los vicios, sí. Podemos ser capaces de perseverar en una vida cristiana, sí. Pero necesitamos de Nuestra Señora. Sencillamente, dice Monfort. Sencillamente, porque no existe una sola gracia dada a un cristiano, ni a un hombre en la tierra que no pase por las manos de Nuestra Señora. Es decir, es voluntad de Dios que todo lo que nosotros recibimos sea por manos de Nuestra Señora. Entonces, andémonos nosotros con mucha alegría, con mucha confianza, a dedicar nuestra vida a estar a los pies de ella. Y no tengamos miedo de amarla. Y de engrandecer cada vez más nuestro fervor hacia ella. Y de tenerle un culto especial a Nuestra Señora, que de hecho nuestra Iglesia se lo da. No tengamos miedo de que en cuanto nuestra devoción aumente más a la Virgen, entonces como que estamos olvidando a Cristo. Eso es una mentira. Dediquémonos a ella, a conocerla a ella. Y la respuesta de la Virgen sencillamente va a ser que nosotros amemos más a Cristo. Porque ella no quiere nada para sí. La respuesta de la fidelidad, de la unión con la Virgen María, es que nuestra vida cristiana va a ser más radical. Porque nada quiere ella para sí. Todo lo quiere para Nuestro Señor. Entonces, seamos fieles realmente al llamado que nosotros hemos elegido. Considero que quienes viven en esta espiritualidad son hijos predilectos de la Iglesia. La Iglesia tiene innumerables tesoros de carismas, de gracias, de espiritualidades. Pero me parece que con Monfort podríamos decir que aquellos que viven en la espiritualidad, de estar consagrados a María, tienen en su corazón una predestinación. Hacer los hijos predilectos de Nuestro Señor Jesús y de la Virgen para mantenernos fieles. Entonces, bueno, mi invitación es eso. A que amemos mucho a Nuestra Señora, a que nos dediquemos con seriedad a conocerla y a vivir lo que ella nos manda. Porque ella es así, es exigente. Ella no quiere cosas tibias, no quiere cosas relajadas, no quiere una vida doble. Ella es exigente. Y también es radical, como madre que es. Vean que le dice, hagan lo que les diga. Es una orden, es un mandato. Pero es breve y conciso. Al punto que los apóstoles creo que habrán dicho, ¡Qué mamá te manda Jesús! Y corrieron a atender rápido. Nuestra Señora quiere eso para nuestra vida, que seamos verdaderamente fieles a la gracia del bautismo que nosotros hemos recibido. Y para eso hay que estar muy cerca de ella, por medio del conocimiento, de la vida, de la gracia, de la vida de unión con ella. Bueno, me encomiendo mucho a sus oraciones. Nosotras somos de adoración perpetua, así que ahí estamos siempre. Este apostolado está con nosotros en el Santísimo Sacramento siempre. Cuenten siempre con nuestras oraciones y por Colombia los esperamos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.